¿Sabías que tu vida depende de las plantas? Así es, las plantas liberan oxígeno, el cual necesitamos para respirar. También nos proporcionan alimentos que necesitamos para sobrevivir. ¡Hola a todos! La clase del día de hoy es La planta y sus partes. Las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, respiran, se alimentan, se reproducen y mueren. Las plantas son organismos autótrofos porque son capaces de fabricar su propia comida. Las partes de la planta son la raíz, que permite a la planta sujetarse al suelo y absorber agua y sustancias. El tallo, que sostiene a la planta y transporta el agua y sustancias. Las hojas, con las que elaboran su alimento y respiran. La flor, que se encarga de la reproducción de la planta. Y el fruto. Recuerda que todas las plantas tienen tres partes esenciales. La raíz, el tallo y las hojas. Incluso los cactus, que tienen una raíz muy pequeñita, un gran tallo y también tiene hojas. ¿Sabes cuáles son sus hojas? Las espinas. Las espinas son hojas que han sido modificadas para perder la mínima cantidad de agua. Y por cierto, tiene una flor muy linda. Para que las plantas fabriquen su propio alimento, necesitan agua, sol, aire y sales minerales que se encuentran en la tierra. Ten presente que cuando plantas una semilla de amor, eres tú quien florece.